Ahora hay que esperar. ¿Y has hablado con Sara? ¿Está bien? Pues mira, aún no está tomando valium para dormir, ni tiene ataques de angustia, pero... No, no está bien. Pues no lo entiendo. ¿Por qué no se acaba el mundo, eh? Estas cosas pasan. Se va Lucas, viene Hitor y punto. Ya, Pepa, pero si había una cosa segura y para siempre en esta vida era la historia de Sara y Lucas. Y mira, en un año y medio, ¡a la mierda! ¿Estás bien? No. Pepa, nos vamos a casar, pero es que dime un matrimonio que haya salido bien. Dime solo uno. Yo con Lucas, mal. Sara con Lucas, mal. Paco y Lola, mal. Mariano y Salgado, mal. Pepa, es que es fracaso tras fracaso. Bueno, pues vale, vale, vale. Gracias, gracias. Tiene una conexión 3G via móvil que está señalizando en un radio de 45 kilómetros. Pero es que va a tardar 10 minutos en restringir la búsqueda. Es que me siento tan impotente. Melani Grifi y Antoni Bandera. Rafael y Gisnatalia Figueroa. Ana Belén y Víctor Manuel. Zapatero, Sonsueles Espinosa. Paul Newman y su mujer que no sé cómo se llama. Alaska y Mario Baquerizo. Pepa, que no es el momento. Mira, Pepi Roja. Estos llevan la tira de años casados. Y tan felices. Te dije que del sitio me encargaba yo, ¿no? A 50 kilómetros de Madrid. 30 hectáreas de parque natural sin una sola carretera a la vista. 20 metros cuadrados de salón. Y una cama con un estadio de fútbol. ¿De verdad crees que un matrimonio que empieza en un sitio así puede ir mal? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.